Hemos estado viendo la formación para las catequistas en el ser, el saber hacer del catequista. En el saber hacer del catequista hemos visto cómo se prepara la sesión, qué se hace en la sesión, las actividades, también los trabajos escritos, cómo memorizar, etc., entre otras cosas. También vimos la disciplina en la catequesis y esta fue la última clase que di antes de que me tuviera que confinar por la operación que me hicieron en uno de mis ojos y luego por una enfermedad estomacal. Vamos a continuar retomando esta formación. Seguimos avanzando en nuestra formación como catequistas, ahora con el tema nociones de psicología religiosa. Entre los 3 y los 6 años, la formación cristiana del hombre debe empezar desde que nace y seguir durante toda su vida de manera adaptada a su edad y situaciones especiales en que se encuentre. Los primeros años son de suma importancia porque durante ellos se forman los primeros hábitos de la vida. Por eso todas las impresiones y ejemplos que recibe, positivos o negativos, se graban en el niño, de manera decisiva. Por lo mismo es muy grave la responsabilidad de los padres y educadores en general. Características Es capaz de admirar y contemplar el mundo que le rodea. Tiene una gran imaginación. Es muy afectivo y desea sentirse especialmente amado. Porque el amor le da seguridad. Aprende actuando. Por eso nunca está quieto. Le gusta imitar todo lo que ve, que hacen y dicen los que viven a su alrededor. Educación en la fe Hay que aprovechar su sentido de admiración para llevarlo a contemplar la grandeza de Dios Padre. Por ejemplo, ante una flor o cuando salen al campo o al mar. Como tiene un gran sentido de imitación, el ejemplo de los adultos lo hará vivir como cristiano. Aprenderá a rezar viendo a los papás y catequistas que lo hacen. Hay que hacerles sentir que Dios los quiere para que esta seguridad de sentirse amados nos lleve al deseo de agradarlo. Esta edad no es la oportuna para memorizar oraciones o fórmulas doctrinales. Ni tampoco para presentar los milagros de Jesús. Ya que están desarrollando su imaginación y viven en un mundo de fantasía. Se correría el peligro de que tomen a Cristo al mismo nivel que un mago o un hada. Entre los siete y los ocho años. El niño le pasa de contemplativo a activo. Pasa de la admiración a la crítica. Pasa de un mundo donde él era el centro a un mundo social. Características Aparece la razón, la libertad, la responsabilidad. Su inteligencia se desarrolla más con la experiencia escolar. Empieza a descubrir las leyes de la naturaleza. Quiere saberlo todo. Educación en la fe Se le ayudará a descubrir la acción de Dios en el mundo y la relación íntima que él, como bautizado, tiene con cada uno, con cada una de las personas divinas. Al tratar de formar la conciencia del niño, debemos hacer descubrir lo que Dios quiere de él. Como Dios habla por nuestra conciencia y exige de cada quien una respuesta. La iglesia desea que el niño de esta edad se inicie a prepararse para la primera comunión. Por eso se le presentan los sacramentos como un encuentro con Cristo. El niño o la niña deben desarrollar el sentido de un Dios personal a quien tenemos que responder libremente. ¡Gracias! 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 Hasta aquí esta parte del tema. En la próxima sesión iremos concluyendo ya esta parte del saber hacer del catequista. Hemos visto el ser, el saber, el que hacer y el saber hacer del catequista. Nuestro buen Dios sigue afianzando tu amor a esta vocación tan hermosa de ser evangelizador a través de la catequesis. Paz y bien.